Hola a todos, aquí La Gata Vegana y bueno, este vídeo es solamente para explicaros sobre qué va a ir este canal pues bien, en principio la idea es hacer unos tutoriales sobre animales ¿vale? porque ¿quién de vosotros nos ha preguntado alguna vez cómo le puede cortar las uñas al gato que las tiene enormes? ¿cómo criar un pajarito que os habéis encontrado? ¿preguntas sobre educación canina? ¿cómo bañar una cobaya? en fin, preguntas de animales en general y también, bueno, haré algunos blogs sobre temas relacionados con el mundo animal ¿vale? noticias importantes y demás, podéis dejar en los comentarios preguntas que tengáis o vídeos que os gustaría que hiciese ¿vale? para que, bueno, los avance un poquito si me lo pedís ¿vale? y nada más deciros que, bueno, no soy una experta por supuesto, me equivoco mucho, llevo muchos años trabajando en protectoras de animales con perros y gatos y tengo siempre de acogida animales como pueden ser pájaros cobayas, en fin que tengo un poquito de experiencia pero no soy veterinaria soy auxiliar pero no soy veterinaria no me hagáis preguntas difíciles ¿vale? por favor y bueno, pues nada espero que os gusten mis vídeos y nada aquí os dejo con León ¿vale? hasta luego hasta el próximo vídeo chao